Hoy inició la cumbre de presidentes del Sistema de Integración Centroamericana SICA en Managua, Nicaragua. El presidente guatemalteco, Fernando Pérez Molina, no pudo asistir debido al mal tiempo. La cumbre del Sistema de Integración Centroamericana SICA inició en Managua, Nicaragua, y girará en el tema de la seguridad regional y alimentaria y nutricional de la región. Durante la cumbre, también dedicarán un tiempo para hacer una reflexión de lo que significa en estos momentos la firma del Acuerdo Esquipulas II que promovió el tema de la paz, especialmente en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que tenían un conflicto armado interno en 1987. Solo tres presidentes estuvieron presentes, de Honduras, Porfirio Lobo, del Salvador, Mauricio Funes, y el anfitrión, Daniel Ortega. El presidente, Otto Pérez Molina, no asistió a la cumbre, debido a que su viaje tuvo que ser suspendido por mal tiempo, provocado por la tormenta Ernesto. El canciller, Harold Caballeros, es el único presente. Los otros presidentes faltantes son de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien envió a su canciller, Enrique Castillo, al igual que Panamá, quien fue representado por Francisco Álvarez Otto. De Belice, llegó el embajador concurrente en nuestro país, Alfredo Martínez. En tanto, de la República Dominicana, país asociado, asistió a la viceministra de enlace regional, Clara Quiñones. En la cumbre también sobresale la presencia del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada. La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada.